hola qué tal queridos amigos los saludamos con mucho gusto a cada uno de ustedes no sin antes comentarles y decirles que el hermano samuel me ha invitado para compartirles en este día la continuación de los mensajes que ha estado impartiendo a nuestro hermano aquí en el estado de chapas déjeme decirle que es un estado muy hermoso en una ocasión puede pasar por este lugar y los paisajes los ríos las cosas en la vegetación es algo muy hermoso me da mucho gusto estar con ustedes quiero presentarme primeramente contigo soy el profesor josé luis dávila predicador de el norte de la república de méxico también soy predicador en la ciudad de houston texas en eeuu dios me ha dado el privilegio de estar predicando en el norte de la república mexicana de predicar el estado de nuevo león de coahuila de durango de zacatecas también de tamaulipas san luis potosí etcétera solamente para con humildad y con la gracia de dios pues compartir de esto voy a estar aquí en este tiempo dándote un mensaje muy importante de parte de dios pero antes quisiera que oráramos para pedirle a dios su bendición padre en el nombre de jesucristo pedimos de tu ayuda de tu dirección que tu espíritu santo hable enseñe dirija señor esta palabra tuya que sea verdaderamente bien interpretada y aplicada como debe de ser te lo pedimos venga a tu presencia venga a tu luz en el nombre de jesucristo te lo ruego y te lo rogamos amén queridos amigos y hermanos voy a dar una continuación de la plática que ha dado hermano samuel acerca de los engaños de la religión segunda parte y hoy quiero compartirte un mensaje pues muy importante acerca de los engaños y pues obviamente que pongan mucha atención y que podamos darnos cuenta de lo que dios nos quiere enseñar esta mañana primeramente le da un título a este mensaje que se dice mirar que nadie os engañe repito el título del mensaje el día de hoy es mirar que nadie os engañe y tiene un propósito muy importante mostrar y demostrar dos engaños de la religión dos engaños de la religión que ha perturbado y ha dañado mucho el testimonio de jesucristo en nuestro planeta en nuestros estados en nuestros lugares que viene siendo los dos engaños la salvación de proceso y la otra que la salvación no se pierde quiero comentarte esto con mucho gusto y con mucha humildad de parte de dios no se sienta usted por lo que le vaya a decir el día de hoy tómelo tómelo de parte de nuestro dios para que le pueda ser de utilidad y bendición repito los engaños de la religión en este día la salvación de proceso y la salvación no se pierde primeramente vamos a leer en el evangelio de mateo capítulo 24 verso número 4 evangelio de mateo 24 verso 4 dice respondiendo jesús les dijo mirar que nadie os engañe repito mató 24 4 dice respondiendo jesús les dijo mirar que nadie os engañe primeramente déjame decirte que estas palabras salieron de la boca de nuestro señor jesucristo en donde nos da una advertencia una alerta muy clara respecto respecto a lo que viene siendo el reino de dios respecto a lo que viene siendo el evangelio y algo muy importante que tenemos que tener bien en claro dentro de las enseñanzas que jesús nos dio es precisamente estas palabras jesús dijo mirar que nadie te engañe bueno pues como te decía al inicio continuaremos con los engaños de la religión que hay el día de hoy en abundancia no poco sino verdaderamente hay mucho engaño el día de hoy porque es importante compartirte este mensaje porque es importante hablarte de los engaños de la religión y de algunas doctrinas que no son correctas y que obviamente no están en la biblia aunque se dice que están en la biblia lo vamos a demostrar el día de hoy porque es importante entonces porque está de por medio la vida eterna porque está de por medio la salvación de tu alma la salvación de tu familia la salvación de tus hijos una eternidad una vida eterna de la cual está de por medio que verdaderamente quitemos los engaños que dios nos ha puesto para que desarraigamos todo engaño toda mentira y déjame decirte que yo era una de las personas que estaba metida en estos engaños a mí me enseñaron cuando empecé a estudiar la biblia hace poco más de 30 años empecé a estudiar la biblia y yo no conocía nada pero esto fue lo que me enseñaron fue lo que fui aprendiendo aunque de alguna manera agradezco a las personas que me mostraron la biblia porque nunca había tenido una en mis manos pero encontramos o se encontraba una cierta confusión cuando uno recibe algunas palabras de los hombres y algunas religiones o dogmas que te quieren inculcar y que tú las crees o las creemos pero le doy gracias a dios porque él me trajo el entendimiento de las escrituras y porque pude comprender y entender en la vida práctica lo que verdaderamente es la vida cristiana para que querido hermano amigo tú veas con claridad del engaño tú veas con claridad las mentiras o las doctrinas falsas que perturban la mente el alma y que obviamente te vas a ir a una perdición eterna por causa de el daño de el engaño de estas mentiras bueno es importante entonces que estudiemos la escritura ya que la misma biblia es la que nos va a hablar no os va a decir acerca de los engaños vamos a leer enseguida entonces primera de timoteo capítulo 4 verso número 1 primera de timoteo capítulo número 4 versículo número 1 nos dice la escritura algo muy importante en esta epístola del apóstol pablo que escribió que escribió que escribió a timoteo primero de timoteo 4 versículo número 1 nos dice la palabra de dios que no creamos a todo espíritu que creamos verdaderamente sólo a su palabra como debe de ser para que nuestras vidas puedan ser salvas en aquel día primera de timoteo capítulo número 4 versículo número 1 vamos a leer lo que nos dice la escritura aquí en la en la biblia acerca de los engaños de la religión dice pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios fíjate qué importante es que atendamos de alguna manera integral o completa lo que viene siendo la biblia para encontrar sus verdades para encontrar las verdades de dios y no una mezcla de verdades con mentiras que guían o llevan a mal camino a las personas pero entonces aquí el apóstol pablo a timoteo ahora dice el espíritu y si tú te fijas está con mayúscula en la biblia por eso quise abrirla para que veamos aquí con claridad dice que el espíritu dice claramente o sea sin lugar a dudas que los postreros tiempos o sea estos tiempos que nos han alcanzado estos peligrosos tiempos estos últimos tiempos que nos han alcanzado algunos algunos apostatarán de la fe algunos quiere decir apostatarán de la fe quiere decir que se van a desviar o que se han desviado y que van por un camino equivocado e incorrecto y dice que escucharán espíritus engañadores espíritus engañadores quiere decir que va a haber influencias voces que van a engañar a las personas lo mismo que dijo el señor jesucristo en mató 24 4 mirad que nadie te engañe y aquí en primera de timoteo 4 1 dice el espíritu dice claramente que se escucharán espíritus espíritus engañadores y que más dice y a doctrinas de demonios fíjate bien y a doctrinas de demonios déjame decirte entonces que claramente podemos ver en la biblia lo que dios nos quiere enseñar acerca de los engaños de las mentiras de los espíritus engañadores y de las doctrinas de demonios cuál es el problema el escuchar las doctrinas de demonios espíritus engañadores pues que te va a llevar a la mentira que te va a llevar al engaño que no te va a llevar a la vida eterna como pueden decirte o prometerte sino que el fin va a ser la perdición pero por qué porque no se está llevando y guiando la palabra de dios como debe de ser porque no hay un testimonio real verdadero del cristiano por seguir estas mentiras o estas doctrinas falsas o estos engaños que a muchos los está llevando a la perdición entonces es importante que entendamos esto por eso quiero compartirte estas estas dos doctrinas estos dos engaños que tienen como consecuencia no tener la salvación o no vivir en la salvación y dar un pésimo testimonio a las personas que nos rodean o a las que les estamos predicando o hablando tiene que haber verdad de nuestra vida tiene que haber testimonio de jesucristo realmente en nuestra vida que podamos conducirnos que podamos hablar que podamos comportarnos en lo abierto y en lo oculto con sinceridad y verdad puros limpios delante de dios quiero hablarte primeramente de la salvación de proceso que es la salvación de proceso déjame decirte que también se le conoce con otros nombres como la salvación por áreas la salvación del poco a poco y otros nombres que puede recibir pero también quiero decirte que esta salvación de proceso no está en la biblia no es una verdad en la biblia han agarrado algunos textos para malinterpretarlos y mal aplicarlos para seguir estas doctrinas de acomodamiento de conveniencia en la carne para vivir como ellos quieren y no conforme a la santidad de dios por eso es importante que hoy entendamos esto y para poder derribar esta falsa doctrina o esta mentira que algunos predicadores o teólogos de la salvación de proceso le llaman la mentira más grande del mundo y preguntándoles por qué le llaman la doctrina o la mentira más grande del mundo bueno pues porque tiene unas consecuencias tremendas y fatales porque este engaño va de por medio la salvación la vida eterna va de por medio el testimonio la vida consagrada a Jesucristo por eso es un gran engaño y por eso es una gran mentira déjame ponerte un ejemplo muy sencillo para entender lo del engaño es cuando tú vas al mercado vas y quieres comprar tu despensa y compras algo y pides algunos kilos de frijol vas y te surten tu frijol como puede ser maíz o puede ser otro grano u otro producto y te lo venden a un determinado precio pero cuando te dan el peso cuando te pesan ese producto cuando va la balanza y esa balanza está alterada te van a dar un peso menos de lo que estás pidiendo hay algunas que te van a dar 800 gramos algunos 900 gramos o algo parecido por un kilo y tú piensas que te están dando lo que estás pidiendo pero no te están engañando hoy en día existe mucho engaño mucho fraude y bueno ahí va a afectar tu economía algo en la semana en el mes con tu familia pero las doctrinas erróneas equivocadas los engaños van a destruirte a ti y a tu familia por eso es importante que entendamos estos puntos importantes sobre todo para aquellos que estamos estudiando la biblia o que están estudiando la biblia o que van a iniciar en la carrera cristiana o los estudios bíblicos entonces que es la salvación en proceso la salvación en proceso es aquello que le llaman el poco a poco en otras palabras quiere decir que tú vas a dejar unos pecados esta semana y la otra semana vas a dejar otros pecados y la tercera semana otros pecados y la cuarta semana otros pecados por eso también le llaman la salvación por áreas porque dicen ahora esta semana voy a dejar la borrachera dejo la borrachera la otra semana voy a dejar el cigarro el tabaco la otra semana voy a dejar el robo a dejar de robar y la otra semana voy a dejar de mentir pero que se está haciendo con esto simplemente podemos razonar y pensar que se está jugando se está como en un juego como en no tomar las cosas en serio de parte de Dios déjame leerte un texto del Mateo capítulo número 1 número 1 en el evangelio de Mateo volteamos la Biblia para ver este texto ahí en el evangelio de Mateo capítulo 1 versículo número 21 vamos a ver lo que nos dice Jesús para poder entender y hacer la diferencia porque déjame decirte que te voy a compartir también unos textos que se basan en estos engaños pero que están mal observados están mal interpretados y están mal aplicados y eso obviamente lleva a un engaño a las personas a una doctrina equivocada que no es de parte de Dios que de parte de Dios son estas verdades sino a que vino Jesucristo o en vano vino Jesucristo en Mateo capítulo 1 verso 21 dice y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados llamarás su nombre Jesús porque él Jesús salvará a su pueblo de sus pecados quiere decir que cuando tú verdaderamente conoces a Jesús cuando tú verdaderamente te guías por las doctrinas rectas correctas de la Biblia las verdades de la palabra de Dios él te va a salvar nos va a salvar como me salvó a mí del engaño te va a salvar a ti porque dice aquí él salvará a su pueblo de sus pecados quiere decir que lo va a rescatar que lo va a sacar del lago cenagoso no quiere no quiere decir que va a estar en un pecado y luego lo va a sacar del otro y lo va a sacar del otro y luego del otro como te lo comentaba hace unos momentos Jesús salva de todos y cada uno de tus pecados que acaso le faltará poder a Jesús no él es poderoso y para eso vino para salvar al mundo a los de los pecadores para salvarte para traer su salvación para salvarme a mí para salvarte a ti para rescatarte de los pecados que no va a ser que dejes uno esta semana y la otra o la de áreas que Dios está tratando con mi carácter y pues no puedo dejar los enojos pero todavía sigo codiciando a las mujeres todavía sigo echando mentiras todavía sigo haciendo robos porque no puedo dejar esa área hermano entonces donde está Jesús para esto apareció Jesús dice la escritura para deshacer las obras del día por eso es importante que entendamos esto queridos amigos Jesús viene para transformar nuestras vidas para convertir a una persona pecadora en una persona nueva a eso se le llama salvación eso es como que cuando la persona está en medio de un río o de un lago o del mar ahogándose está ahogándose y no puede salir está a punto de morir pero alguien le lanza un salvavidas y la persona se aferra a ese salvavidas y puede salir con vida ¿por qué? porque lo salvó se salvó de morir así también Jesús viene a salvar al pecador de sus pecados a salvar a las personas de sus pecados ese fue el propósito la meta principal de Jesús que vino a salvarte vino a salvarme para que creamos verdaderamente en el poder de Jesús porque es real y es verdadero porque podemos atestiguar y decir es cierto lo que dice la Biblia no usemos la psicología no usemos el humanismo que como porque no se puede pero déjame decirte que si se puede yo en lo personal casi 30 años de vivir en el engaño y después Jesús me rescató y a otros 30 años puedo encontrar verdaderamente lo que es vivir en Cristo el que está en Cristo nueva criatura es nueva no dice hay zancochada sino nueva las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas si si déjame decirte que la salvación de proceso o el poco a poco no hermano es que poco a poco voy a ir dejando los pecados hoy dejo las mentiras después las rebeliones después las borracheras después los enojos después las amarguras y nunca se salva la persona toda la vida está batallando con las áreas ¿por qué? porque vive en un engaño porque está en un engaño puede ir a la religión puede dar diezmo ofrenda puede orar puede hacer muchas cosas repetitivas religiosas pero no está viviendo una vida buena de conducta una conducta buena como lo enseñó Jesucristo como lo enseñó Pedro Pablo Juan los profetas en el antiguo testamento que dejemos las sendas chuecas los caminos chuecos torcidos y entremos en la en la senda recta en la puerta angosta no es la puerta ancha que te lleva a la perdición a eso te lleva el engaño los engaños de la religión como esta falsa doctrina de demonios que es la salvación de proceso porque la persona siempre va a estar viviendo en la carne la persona necesita verdaderamente arrepentirse hacer un cambio total de vida y creer sobre todas las cosas en el salvador Jesucristo no es como algunos dicen que hay que aceptar a Jesús si hay que aceptarlo obviamente su mensaje su palabra pero vivir conforme a sus palabras porque así empieza así empieza el proceso que dicen de esta salvación haz la oración después te bautizamos después te hacemos parte de la iglesia te damos unas actividades después te reúnes con los hermanos pero llegan a su casa y se pelean con la esposa se pelean con los hijos hay resentimientos hay amarguras donde está la salvación pregunto donde está no lo hay es un engaño es una mentira que están viviendo que no los está llevando a ninguna parte sino al infierno a la condenación al mal testimonio por eso la gente no se quiere convertir porque el vecino o el familiar dice no en esa religión como es mi amigo ese no yo no quiero ser como él es pelionero pleitista maldiciente y se llama cristiano está viviendo un engaño una mentira vamos a leer otras verdades de Dios en segunda de corintios capítulo número 5 que es importante ya vamos entendiendo entonces el engaño que viene siendo la salvación de proceso hay mucha psicología mucho humanismo en la que la gente vive y le gusta porque le conviene porque vive conforme a su placer vamos a leer en segunda de corintios capítulo 5 verso número 17 segunda de corintios capítulo 5 verso 17 nos dice la palabra de Dios de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas este versículo es algo muy precioso muy tremendo una verdad grande de lo que nos dice y desbarata todo argumento falacio o falso dice de modo que si alguno está en Cristo que si tú estás en Cristo que si yo estoy en Cristo nueva criatura es nueva es nueva ya no voy a vivir la vida pasada pecaminosa el que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas el pecado la maldad las borracheras los amigotes los bailes todo lo que sea placer de la carne pasa las cosas viejas pasaron dice he aquí todas son hechas nuevas que dice aquí todo todas las cosas son hechas nuevas no es poco a poco no es por áreas no es déjame ver si puedo si realmente estás en Cristo nueva criatura es las cosas viejas el pecado la maldad la mentira el fraude el adulterio el enojo las malas palabras el resentimiento los rencores eso pasó eso está en el olvido atrás esas cosas pasaron viejas que no sirven que no sirvieron ni aún en la religión estando en la religión que estás así no sirve es un engaño las cosas deben de ser nuevas las cosas deben de ser una vida como Dios quiere en Cristo nueva criatura todas son hechas nuevas por eso es importante que entendamos esta verdad y desechemos la mentira el engaño como viene el engaño a la vida de las personas como te decía en una mala enseñanza en una mala observación cuando tú estudias la Biblia tienes que observarlo tienes que ver quien habla tienes que interpretar lo que se habla quiere decir que quiere decir lo que me está diciendo y también al mismo tiempo aplicarla a quien se le va a aplicar ese texto o esos textos de la Biblia a que persona a que tipo de persona y cuando no se respeta esto cuando no se aplica esto entonces viene el engaño viene se tuerce la palabra y da origen doctrinas de demonios y engaño aún de la misma palabra y no te espantes querido amigo no te asustes porque déjame decir tú sabes bien y ahí está en la Biblia cuando Jesús fue tentado el diablo le habló de la palabra le dijo de la palabra pero ahí estaba el engaño detrás de eso estaba el engaño porque era mal interpretada y mal aplicada primeramente estaba el hijo de Dios ahí como personaje principal el hijo de Dios y después le estaba llevando una tentación con la misma Biblia con una interpretación de la del texto mal aplicado y mal dicho pero Jesús no cayó Jesús no cayó en el engaño Jesús permaneció en la verdad de Dios entonces por eso viene por eso vienen los engaños a la vida de las personas a las religiones a las iglesias una mala interpretación y aplicación de la Biblia y da como origen el error el engaño de la doctrina de demonios que lleva a la persona a las personas a las iglesias a una perdición eterna vamos a leer cuáles ejemplos son de la mala aplicación que se usa para esta falsa doctrina en Filipenses capítulo 1 verso número 6 y estos son de los favoritos no te voy a comentar todos no nos daría tiempo pero pues si es importante que podamos entender esta mala aplicación esta mala interpretación esta mala observación que se hace de la de la escritura en Filipenses capítulo 1 versículo número 6 nos dice la palabra de Dios en Filipenses 1 número 6 dice para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado bueno aquí está hablando y está diciendo obviamente discúlpame estoy leyéndote Efesios voltea un poquito más la Biblia en Filipenses perdón capítulo 1 verso número 6 nos dice estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo déjame leerte otra vez este pasaje estando persuadido de esto que el que comenzó o sea inusió en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo déjame comentarte de este texto porque como se malinterpreta o como se tuerce primeramente el apóstol Pablo en este texto de Filipenses le está hablando precisamente a la iglesia si tú lees el contexto a la iglesia de los Filipenses le está hablando una iglesia salva verdaderamente salva por la gracia de Dios libre de falsas doctrinas estaba caminando con Dios era una iglesia verdaderamente cristiana y obviamente ellos ya eran salvos ya estaban convertidos a Dios y entonces aquí el apóstol le está diciendo que él estaba convencido está está persuadido de que Dios había comenzado una obra en ellos comenzó la buena obra qué quiere decir esto que las personas se habían convertido porque ya se habían arrepentido y creído en Jesucristo y de allí estaban arrancando una carrera iban en un camino que habían iniciado y que el apóstol le estaba diciendo les estaba diciendo que iban a perfeccionarse en el camino pero el engaño o lo contrario a esto es que este texto se le aplica a los que viven en el pecado a los que están batallando en las áreas y que no se han convertido porque no se han arrepentido no han entrado a la verdadera salvación y les dicen poco a poco como este texto lo toman persuadido dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará pero déjame decirte que ni aún han comenzado todavía ellos todavía no han entrado al reino de los cielos a quien al que vive en el pecado el que no ha sido salvo por la gracia de Dios por medio de la fe y que está libre del pecado por eso es importante que veamos cada texto erróneo equivocado que ellos aplican no que esté mal la escritura la palabra de Dios es perfecta que convierte el alma pero cuando se toman textos para acomodarse a doctrinas falsas o acomodarse al egoísmo al pecado de personas entonces está mal entonces está mal interpretado y mal aplicado mal observado este texto es para salvos para cristianos y se aplica en el engaño en la religión a los pecadores los cuales ya van por mal camino por eso es importante esto que lo entendamos porque hay muchos argumentos falsos que aún en el pecado la gente puede decir yo acepté a Cristo en mi corazón ya me ya me bauticé otros dicen así Dios está tratando con en el área de mi vida del enojo del mal carácter pero discúlpame querido amigo no se ha arrepentido o si tú estás así de esta manera no te has arrepentido no ha venido la salvación a tu vida ni a tu casa tienes que desechar este engaño y arrepentirte en los cuales la gente vive en esta supuesta salvación pero no lo hay porque el engaño es esa doctrina la salvación de proceso el poco a poco la salvación por áreas y está llevando a la persona al infierno al engaño a la mentira vamos a leer otro texto favorito de esta doctrina que queremos el día de hoy derribarla tumbarla y no hacerle caso porque hay graves y graves consecuencias que te van a llevar a una eternidad vamos a abrir la biblia en proverbios capítulo 4 versículo número 18 proverbios 4 verso número 18 dice más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto pero lo vuelvo a leer fíjate bien en proverbios 4 18 dice más la senda de los justos quien es un justo el que ha sido justificado perdonado salvo por la gracia de dios y camina en justicia ese es un justo existen los justos en la biblia claro que existen porque anda otra doctrina equivocada que dice no hay justo ni a un uno es cierto no hay justo ni a un uno sin cristo pero cuando verdaderamente llega cristo a tu vida la persona se transforma y se convierte ahora en un justo porque vive la justicia conocí a un doctor hace años poco más de 30 años que se convirtió a dios verdaderamente doy testimonio y él hizo esta oración de acepta a jesús pero él se arrodilló ahí a su cama y le pidió perdón a dios por todos sus pecados hizo un compromiso y creyó en el sacrificio de jesús y se salvó se convirtió se convirtió en justo vivía la justicia hasta la fecha el día de hoy qué quiere decir esto que para ellos entonces va creciendo dice la senda o el camino de los justos es como la luz de la aurora tú has visto la luz de la aurora verdad cómo va el día aclarando y más luz así más bonito bueno así va a ir en aumento va a ir en aumento en su vida cristiana en una vida cristiana que da fruto los frutos de justicia de amor los frutos del espíritu santo así pero este texto desgraciadamente en esta falsa doctrina se lo aplican a los pecadores al que todavía anda en la borrachera en el adulterio y le dicen hermano no te preocupes poco a poco y sacan este texto pero está mal observado mal aplicado mal interpretado porque ya estoy comentando y diciendo para quién es es para el justo y es cuando empieza e inicia la carrera verdaderamente cristiana no en la religión no una vida comprometida con dios una vida que camina en justicia y en rectitud por la cual es es importante que tú pongas atención que pongamos atención que estés alerta que te des cuenta que lo que dijo Jesús mirad que nadie te engañe que lo que dice el espíritu santo que en estos tiempos va a haber espíritus engañadores y doctrinas de demonios engaños mentiras que cuando yo empecé a estudiar la biblia a mí me la enseñaron y él lo creía pero bendito dios que vino el mensaje verdadero la palabra de dios para que no me engañara y puede tomar una verdadera decisión de arrepentirme y creer en jesús porque porque es real y es verdadero porque es verdad lo que nos enseña la biblia y algunas cosas se tuercen algunas partes de la biblia bueno vamos a continuar con la siguiente mentira o engaño de la de la religión que viene siendo la salvación no se pierde cuáles son los textos que utiliza la religión en el engaño de que la salvación no se pierde vamos a leer mismo en proverbios capítulo 24 en el versículo número 16 textos favoritos que leen y aplican para esta doctrina pero como que como te he dicho está mal interpretada mal aplicada la escritura dice en proverbios 24 verso número 16 porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse malos impíos caerán en el mal volvemos a ver el mismo error que aplican en esta falsa doctrina de la salvación que la salvación no se pierde aplica la palabra una vez más justo quien es un justo un justificado un perdonado un salvo verdadero que vive en la santidad de dios que no está batallando con las áreas o no está batallando con el pecado o el poco a poco habrá tentaciones o tendrá concupiscencias pero no caerá no practicará el pecado porque el que hace justicia no practica el pecado no cae en el pecado entonces es importante aquí en este texto de proverbios 24 verso 16 cuando está hablando aquí que le están afectando con acechanzas en lo material o en la familia dice siete veces cae el justo siete veces lo pueden robar para aplicarla mejor siete veces lo pueden acechar al justo y que y vuelve a levantarse por ejemplo el justo está confiando en dios ahora que está la pandemia que estamos encerrados que hay poco trabajo no hay trabajo sabe que después de esto dios le va a ayudar y dios lo va a volver a levantar porque es su promesa la promesa de dios con quien con el justo entonces vamos a hacer diferencia no por menospreciar a uno ni a otro pero para entender la verdadera doctrina de dios el justo es el salvo es el que ha verdaderamente arrepentido y creído en jesús pero el pecador es el religioso es el que todavía vive en pecado el que se enoja el que se grita como te lo hemos explicado abundantemente ese es un pecador y eso no se puede aplicar este texto de que el pecador se va a levantar siete veces no siete veces se va a hundir va hacia abajo porque porque no tiene la bendición de dios porque no está la gracia de dios porque no está la justicia de dios porque lo apapachan en el pecado porque lo justifican en el pecado y el único que justifica es dios hace justo a la persona y entonces el justo va a caer siete veces por las acechanzas del mal pero no del pecado en lo material en el ánimo en el desánimo pero siete veces se levantará dice la escritura siete veces se levantará pero ellos lo aplican al pecador y ese es el error el engaño y le dicen ve la salvación no se pierde tú te vas a hacer salvo siempre salvo es otra esa es la misma doctrina pero con otro nombre la salvación siempre el salvo siempre salvo textos mal observados mal interpretados mal aplicados que obviamente se aplica al justo unos se aplican al justo y otros se aplican al injusto para que me puedas entender aunque tenga biblia aunque vaya a la religión como te decía aunque haga cosas religiosas el pecador está en las iglesias medio barnizado medio sancochado pintado de religión pintado de palabra de dios pero por otro lado bien pintado con el pecado que dice que aceptó a jesús y ya se bautizó pero practica el pecado primera de juan dice que el que practica el pecado es el diablo no es de dios por eso es importante querido amigo que derribemos quitemos las mentiras el engaño y plantemos la verdad de dios en tu vida en tu familia en los que te rodean a los que les predicas porque dios te va a demandar esas almas dios te va a demandar las almas de tu familia las almas de tu iglesia las almas de tus compañeros es importante otro texto mal aplicado y que lo utilizan para justificar la salvación no se pierde es en hebreos capítulo 10 verso 14 ahora volvemos al nuevo testamento para que usted no crea nada más que utilizamos textos del nuevo testamento ya hemos leído del antiguo testamento y ahora volteamos y leemos en la pista en la epístola de los hebreos capítulo número 10 verso número 14 hebreos 10 14 dice porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados hace unos días escuché a un predicador muy reconocido aquí en México y en Estados Unidos que tiene mucha gente porque es el abogado del pecado es abogado del pecado justifica el pecado con la escritura justifica al pecador con Biblia y por eso es uno de los engañadores pero fíjate quiero leerte aquí cómo está mal interpretado y así lo así lo transmitió él dice porque con una sola ofrenda hizo perfectos con esta palabra para siempre utiliza una palabrita mágica perfectos para siempre pero no le todo no le que dice a los santificados hizo con una sola ofrenda el sacrificio de Jesús es hermoso precioso para no valorarlo que ya no se necesitaban corderos pero que con esta ofrenda de Dios ese sacrificio de Jesucristo en la cruz que ofreció su vida hizo perfectos para siempre y le dicen ya ves aquí todos ya para siempre somos perfectos aunque vivamos en el pecado oye es una máscara eso es una hipocresía eso que aunque vivas en el pecado que no puedes dejar el pecado que la salvación no se pierde porque la salvación se pierde por el pecado ahorita te lo voy a explicar por eso se pierde la salvación no por otra cosa por eso es importante a que vino Jesús a salvar a su pueblo de sus pecados pero ellos creen y piensan que la salvación no se pierde aunque vivas en pecado ese es el error ese es el engaño esa es la mentira esa es la doctrina de demonios que se enseña hoy en muchas iglesias y muchos predicadores que no han estudiado seriamente la Biblia que lo hacen por conveniencia por tener llena de iglesia por ser populares y porque les llegue mucho dinero porque es lo que quieren dinero y no aman y no quieren la salvación preciosa de las almas entonces por eso importante aquí la interpretación correcta es que un solo sacrificio iba a ser perfecto si si se puede vivir sin pecado entendiendo bien lo que es el pecado no entrando en el humanismo ni en la psicología sino verdaderamente lo que es la santidad de Dios verdad para siempre a los santificados o sea por eso es importante que entendamos y veamos que el sacrificio de Jesús hace a una persona libre libre del poder del pecado libre de las cadenas de la esclavitud del pecado y puede vivir una vida recta santa pura como Dios lo dice y lo enseña en la escritura tal parece que ellos han quitado los textos de la Biblia pero hay de aquel que le quite o hay de aquel que le agrega o hay de aquel que le tuerza porque Dios le va a pedir cuentas y te va a pedir cuentas a ti también para tu vida para que tú vivas y no te engañes porque tienes la Biblia estudia la Biblia interpreta la Biblia pregunta a los hermanos de aquí a Samuel a los demás que lo acompañan los demás predicadores para que puedas entender estas preciosas verdades para tu alma y te haga libre que no te esté la conciencia atormentando que no estés en las noches dándote vueltas porque tu conciencia o en el Espíritu Santo te quiere convencer de pecado porque estás pecando porque estás mintiendo estás haciendo fraude estás engañando a las personas por eso es importante que le demos toda toda la gracia todo el poder a Dios y a la Escritura que nos ha dejado para que seamos serios y lo estudiemos de pasta a pasta y no es necesario las doctrinas importantes si es necesario pero para la salvación hay que quitar las mentiras que la religión ha impuesto y hay que plantar las verdades de Dios las verdaderas doctrinas que hacen que la persona pueda vivir en salvación por eso es importante esto entonces que pasa que pasa con esta con esta salvación de proceso y con este esta doctrina que la salvación no se pierde está llevando mucha gente al engaño mucha gente y aún si un día fueron salvos por la gracia de Dios como hemos conocido personas pero que pecaron y se apartaron de Dios pues Dios advierte Dios advierte acerca de esto y aquí está en la Biblia vamos a leer en la epístola de Santiago Santiago capítulo 1 Santiago 1 verso 13 en adelante hasta el verso 16 vamos a suponer que tú tienes la salvación la salvación ya que eres salvo por la gracia de Dios pero te descuidaste te desviaste no hiciste caso a las advertencias de Dios a las alertas de Dios a que te fijaras bien a mirar bien a entender con claridad la palabra de Dios dice Santiago 1 verso 13 cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido entonces la concupiscencia después que da que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte amados hermanos míos no erréis no te equivoques fíjate bien pon atención porque el pecador y el predicador mentiroso o que predica doctrinas falsas le echa la culpa a Dios justifica al hombre y le echan la culpa porque Dios me hizo así y es que Dios me hizo carne y todo va encaminado a eso y el hombre es la víctima y el hombre se justifica y las falsas doctrinas justifican al hombre pero no es así cuando diga que fue por la culpa de Dios o si es tentado de parte de Dios él no tiene nada que ver con el pecado ni con la tentación aquí lo dice muy claramente muy claramente lo dice Dios que Dios que Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie dice en el verso 14 sino cada uno cada quien es tentado de su propia concupiscencia es atraído y seducido o sea cuando la persona se aparta apostata deja el camino recto de Dios le hace caso a su concupiscencia a su carne no es malo tener una concupiscencia y no es malo ser tentado el asunto es que la persona voluntariamente se entrega a la tentación y de su concupiscencia es atraído y seducido que es concupiscencia para que me entiendas es el deseo fuerte más fuerte que algunos pueden tener o podemos tener si alguien fue tentado en su vida pasada en un pecado en la carne como el adulterio la pornografía la fornicación hay tentaciones o puede haber concupiscencias si otro su concupiscencia era echar mentiras fraudes robar engañar y ahí la tiene fuertemente la practicó es una concupiscencia para esa persona que podamos tener diferentes concupiscencias y voluntariamente si alguno es atraído y seducido entonces cae de la gracia de Dios es lo que está diciendo aquí y esto te lleva vamos a decir salvación salvación y te enfrentas al pecado a esta atracción como dice aquí Santiago y caes y no te restauras y caes y caes de hecho es importante que entendamos y veamos aquí en el verso número 15 cuando entra el pecado entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz el pecado y el pecado siendo consumado da luz la muerte la muerte quiere decir apartarse apartarse de Dios si andabas en la fe en la gracia pero caíste en pecado viene la muerte el apartarse de Dios el perderte eternamente por eso aquí entendemos y hay muchos textos que nos enseñan y nos dicen que la salvación si se pierde y no es como el engaño de la religión dice salvo siempre salvo pues déjame decirte que no querido amigo de parte de Dios de Jesús cada quien voluntariamente decide hacer el mal o el pecado o voluntariamente decide vivir soportar la tentación como dice aquí también en un texto soportar la tentación amados hermanos y queridos amigos no es reis no te equivoques fíjate bien pon atención a estas humildes palabras que son para tu para tu vida vamos a ver que nos dice también en hebreos capítulo 10 verso 26 hebreos capítulo 10 verso 26 y 27 dice la palabra de Dios para que no nos engañemos para que no te engañes porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios por eso es importante que entiendas que entendamos en esta en este día las verdades de Dios porque dice aquí en hebreos 10 26 fíjate bien aquí vemos observamos varias cosas importantes para entender la verdad de estos textos primero de parte de Dios de parte de Jesús lo precioso su sacrificio enorme que ha hecho por nosotros por ti pero dice también si tú pecas voluntariamente déjame decirte que el pecado es voluntario tú decides tú decides pecar tú decides emborracharte tú decides mentir tú decides enojarte tú decides gritar tú decides decir groserías etcétera decides ver pornografía es una decisión tuya y al hacer esto estás cometiendo pecado estás haciendo pecado entonces es voluntario y dice aquí en hebreos 10 26 si pecas voluntariamente después después de haber recibido el conocimiento de la verdad la verdad de Dios ya no queda más sacrificio por los pecados ya no hay más esos predicadores de la prosperidad esos predicadores del poco a poco de las falsas enseñanzas están llevando a la gente al infierno ya no va a haber ya no hay otra cosa más ya la meta es el sacrificio de Jesús su resurrección y estar con él agradecidos creyendo creciendo en la gracia de Dios no cayendo como dice aquí en hebreos 10 26 si pecares voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados y dice en el verso 27 que espera sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios destrucción ruina juicio juicio de parte de Dios porque él te ha puesto el único y suficiente sacrificio el único y suficiente salvador para que no peques como dice primera de Juan estas cosas escribo para que no peques no se han puesto la escritura para que peques la biblia no es para justificar el pecado el que justifica el pecado es Jesús él te hace justo te justifica pero si tú pecas si tú ofendes a Dios si tú le haces daño a Dios con tus pecados si tu vida no es agradable a Dios que te va a esperar un juicio tremendo fuego a tu vida por eso es importante entender entender las verdades de Dios y desechar la mentira como dice también la escritura desechando la mentira y viviendo la verdad por eso es importante para tu vida y para mi vida estas benditas palabras de Dios y entender y desechar estos engaños vamos a leer entonces ahora Efesios capítulo 5 de tener cuidado con el engaño de tener cuidado de las falsas doctrinas y arroparnos y agarrarnos y cimentarnos en las verdades hermosas y preciosas de Dios Efesios capítulo 5 verso 5 al 8 te voy a leer porque sabéis esto que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia no seáis pues partícipes con ellos porque en otro tiempo eras tinieblas mas ahora sois luz en el Señor andad como hijos de luz que importantes son estas palabras benditas de Dios que nos enseñan y nos dicen y nos guían por el camino recto y nos apartan de la mentira dice aquí la Biblia la palabra de Dios estas palabras que en muchas partes del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento lo dice claramente aquí Efesios 5 5 porque sabéis esto dime tú si no lo has leído dime tú si no lo has escuchado sabéis esto que ningún fornicario fornicario es el que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio que hay adulterios también o inmundo que ama el mundo las cosas que hay en el mundo la vanidad la soberbia las cosas materiales de este mundo o inmundo o avaro que ama las riquezas ama el dinero aunque tenga poco no se da no da o avaro dice que es idólatra lo compara con un idólatra para acabar pronto el que adora ídolos el avaro estos no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios repito no tienen herencia en el reino de Dios y de Cristo o sea que no te engañes Dios no puede ser burlado porque la escritura lo enseña una y otra vez que con el pecado no vas a entrar al cielo aunque hayas aceptado a Jesús en tu corazón aunque te hayas bautizado aunque tengas muchos años en la religión aunque hayas estudiado varias veces la Biblia hayas ido a cursos hayas ido a seminarios si tu vida si tu vida está en pecado no vas a recibir herencia en los cielos ya lo hemos estudiado ya lo estamos viendo y creo que este ha sido el énfasis de esta serie de mensajes que se han impartido aquí con ustedes por eso es importante que entiendas verdaderamente lo que dice la escritura aquí dice en el verso número 6 nadie te engañe Pablo también le dice a los efesios nadie te engañe con palabras vanas te pueden sacar la Biblia te sacan los textos predilectos para que tu te acomodes en la religión para que tu te acomodes en la denominación para que tu entres al grupo de servidores para tenerte entretenido ahí y no veas tu vida de pecado que no le hagas caso a tu conciencia que no le hagas caso a los verdaderos textos de la Biblia interpretados y aplicados como debe de ser por eso es importante que veas aquí que efesios te dicen el apóstol Pablo no nadie te engañe y no seas partícipe de ellos en el verso 7 y nadie te engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia verso número 8 porque en otro tiempo eras tinieblas mas ahora soy luz en el Señor andad como hijos de luz entonces que es importante que entendamos aquí que veas que Dios nos pide que andemos en rectitud que Dios te pide que andes en rectitud que no creas a palabras vanas y que con pecado no vas a entrar al cielo el engaño las religiones la salvación no se pierde la salvación de proceso te dicen que con pecado vas a ir al cielo aunque no te lo dicen de esa manera pero encubiertamente y tú crees y tú se las crees y no le crees a Dios no le crees a Dios estas palabras aquí que dice y que enseña que con pecado no vas a entrar ningún fornicario inmundo avaro idólatra mentiroso no tiene herencia no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios no te engañes aunque muchos o varios te lo digan no es así no es así y terminamos con un pasaje de la escritura para confirmar el día de hoy en primera de Corintios capítulo 6 volteamos a primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 al 11 dice así fíjate bien no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no herréis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios dice el verso 11 y esto erais algunos mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios que importante son estos textos que te estoy compartiendo hay muchos más pero quiero que analicemos brevemente estos últimos pasajes este último pasaje en primera de Corintios capítulo 6 verso 9 al 11 hace esta pregunta el apóstol que no sabéis que los injustos heredarán el reino de Dios hace esta pregunta los injustos los pecadores y ahorita menciona la lista para que no quede duda los injustos heredarán el reino de Dios la respuesta es no no y no si tú eres injusto no vas a heredar el reino de Dios si tú eres un pecador religioso no vas a heredar el reino de Dios no te engañes no te equivoques y aquí dice en estas palabras el apóstol no erréis no te equivoques ni con los resentimientos ni con las amarguras ni con las muinas ni con la borrachera vas a entrar al reino de Dios dice aquí ni los fornicarios como leímos ahorita también en el pasaje anterior de Efesios ni los fornicarios ni los idólatras los que adoran ídolos a los que prenden veladoras a los santos que les llaman que no son santos son material y que les bailan o les dansean esos son ídolos y los que adoran ídolos son idólatras los que se persinan los que hacen reverencia son idólatras esos no son Dios no los compares con Dios ni te imagines que son de Dios un predicador le decía son idolillos son ídolos pequeños nada que se compare con Dios ni los idólatras ni los adúlteros o sea los que tienen relaciones sexuales con la que no es su esposa es un adúltero ni los adúlteros ni los afeminados o sea aquellos que se visten de mujer que son hombres se visten de mujer o mujeres que se visten de hombres y que por rebeldía les llama la atención las personas del mismo sexo y se visten de una manera así afeminados y dice aquí ni los que se echan con varones los homosexuales los que tienen relaciones hombres con hombres y mujeres con mujeres ni los estavadores ni los ladrones dice en el verso 10 ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los maldicientes ni los enojones ni los iracundos heredarán el reino de Dios no lo van a heredar contundentemente es palabra de autoridad es palabra de justicia repetitivamente lo enseña Pablo a las iglesias no se equivoquen no se engañen que no entre el engaño a la religión a las religiones pero en los posteros tiempos en estos tiempos han entrado ya de mucho tiempo y han invadido los círculos religiosos pero aquí nos enseña verdaderamente quienes son los que no van a entrar aunque se engañen y los engañen y en el verso 11 dice y esto era es algunos hace la diferencia que existe la salvación verdadera que existe el vivir en santidad sin pecado claro que lo existe claro que si hay estos serás algunos pero ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del señor jesús y por el espíritu de nuestro dios existe la verdadera salvación claro que existe existe la verdadera santidad claro que existe existe la verdad de dios en la biblia claro existen las verdaderas doctrinas claro que están en la biblia claro que existe y por esa muchos han sido salvos justificados por la gracia de dios porque porque jesús tiene todo poder porque el espíritu de dios los ha convencido y les ha revelado las verdades de dios y el sacrificio de jesús y los ha perdonado por eso es importante querido amigo que tú deseches las falsas doctrinas hoy hemos hablado seriamente y profundamente estas dos falsas doctrinas para que tú ya no creas más en ellas para que tú las deseches porque esas no son de parte de dios como te lo he comentado sino las verdades de dios es que tienes que cuidarte del engaño de no equivocarte porque va de por medio tu alma el alma de tu familia el alma en los que están alrededor de ti y para que medites y reflexiones en estas palabras vamos a cerrar nuestros ojos para hacer una oración padre en el nombre de jesús que tu espíritu santo revele tus verdaderas doctrinas padre que quites el engaño de la religión que quites las doctrinas mentirosas de hombres y pongas y plantes tu verdad porque la verdad viene de parte de ti tú eres dios verdadero y jesucristo es el salvador así lo creemos te pido que llegues a mucha gente a los que nos escuchan y nos ven y a los presentes vengas tú a visitarnos vengas tú a visitarlos aquí a este estado de chapas y hasta donde llegue esta señal te doy muchas gracias en el nombre de jesús pues queridos amigos estamos despedidos me dio mucho gusto estar con ustedes dios los bendiga dios los guarde hasta la próxima y chau